muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones y se siente bien volver a hacer estos vídeos después de un mes wow ya estás ya está se me había olvidado cómo era esto y me había olvidado la configuración de las luces e incluso pero bueno volvemos gente para hacer las predicciones del evento de GLL independencia así que gente empezamos rápidamente con la primera lista que sería la de Lichu contra Prince Diego no me dicen por qué título están yendo puede ser el máximo no miento no puede ser el máximo no 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 descartado porque ya hay retador para este título Atunauki no lo sé porque no he escuchado noticias sobre ese título todavía así que yo pienso que puede ser por el nuevo y restaurado campeonato televisivo de GLL me voy a basar esta lucha por un tema de experiencia y a ver no es por desmerecer a Prince Diego no porque ambos son buenos luchadores pero más la experiencia y la cantidad de campeonato que tiene acumulado Lichu le da un punto a favor así que yo voy por el factor de experiencia y le doy mi voto a Lichu seguimos con la lucha de Magno contra Paul Taylor acá gente me voy a avanzar por el push que le están dando a Magno porque digo esto porque Magno debutó en el evento pasado en el segundo Dark Match y a la gente bueno le gustó el personaje le gustó la lucha así que Magno pegó con la gente y las vistas en el canal no mienten su lucha tiene 600 vistas ojo con eso sólo por esa gente además de que la gente pegó con el personaje y para que continúen con este push le voy a dar mi voto a Magno la siguiente lucha sería la triple amenaza entre Supai Franco Azurín y Montoya a ver Franco debutó oficialmente en un Dark Match junto a Farid con GLL con la escuela altitud hay que ser sinceros pero ambos hicieron su carrera con gladiadores y es ahí que ambos hicieron que sus nombres crezcan eso no hay que negarlo Supai también es original de GLL Montoya también no es la primera vez que viene es un gran luchador ya tiene victorias en el evento pasado sí 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 ha ganado si no me equivoco ya mira gente para hacer esto rápido la clásica voy a apoyar la casa y a ver dudo mucho de que hagan un feudo contra Franco porque hay que ser sinceros Franco su historia principal está en gladiadores y no tiene sentido hacerle un push a Franco si no va a estar todos los eventos porque en el evento anterior no estuvo no lo han no lo han llamado cosa que me parece raro así que me queda Montoya y Supai y ya como dije para no darme vueltas voy a apoyar la casa le voy a dar mi voto a Supai la siguiente lucha el fatal de cuatro esquinas entre Seven, LJ Night, Da Vinci y la Cobra pucha cuando anunciaron esta lucha yo dije a Sumare yo no me la esperaba en especial a Da Vinci no me esperaba ya lo que estamos atentos a redes sabemos que Cobra va a estar ocupado aparte de este sábado y el siguiente mes tiene otra lucha importante Da Vinci también tiene su historia con gladiadores Demonio Seven no hay nada que criticar con él es el Demonio Seven yo creo que el que se merece pero una victoria pero ya sería LJ Night y le caería excelente porque estaría derrotando al Demonio Seven a la Cobra que son unas leyendas y también está derrotando a Da Vinci que también es un hundros antiguo ya prácticamente si creo que también entraría a la lista de leyendas y derrotar a estas tres leyendas le caería pero excelente a LJ Night porque no está ganando ni una lucha desde el año pasado así que le doy la victoria porque le caería excelente a LJ Night la siguiente lucha sería la de Alex Goffrey contra Dozer los que vimos el video de Solesi anunciando la lucha de Goffrey obviamente ellos dos no se caen bien no porque Solesi apoyó la trampa que hizo Veneno para llevarse la victoria y tener la lucha titular eso fue en el evento pasado así que obviamente Solesi hizo la jugada de yo soy jefe te pongo con lo que quiera y decidir contra Dozer y es aquí cuando Goffrey no arruga y va con todo contra Dozer así que para demostrarle a Solesi de que Goffrey no se viene con vaina le voy a dar la victoria a Alex Goffrey así podrá demostrarle a Solesi quién es Alex Goffrey y la última lucha sería la de Percy Kayata con Doctor Veneno contra los implacables Kindra y Chabón Moreno y por los campeonatos en pareja de la WMW después de mucho pero mucho tiempo estamos teniendo una lucha titular en parejas y encima son títulos mexicanos ah y me estaba olvidando esta lucha es a dos de tres caídas así que esta lucha más mexicana no puede ser porque a ver me estás cayendo títulos mexicanos y los portadores son grandes luchas ciudadanos mexicanos y estás enfrentando a dos peruanos que han entrenado por una leyenda mexicana el moicano ya así rápido no más para la herida de todos y para darle un tremendo push yo le doy la victoria a Percy y a doctor porque Percy y Veneno tienen la facilidad de ir a México y defender esos títulos pueden ir la siguiente semana por un par de días lo defienden regresan o si quieren se van una semana entera lo defienden en dos semanas en dos empresas diferentes bueno no sé no sé cómo manejan el tema ahí en México cuando son temas índice y sus respectivos títulos y además cuando hemos visto a luchadores peruanos con campeonato mexicano yo nunca he visto eso nunca si hayan habido luchas de peruanos contra mexicanos por sí títulos mexicanos pero sí las hubo dos si no me equivoco y encima con una leyenda mexicana super z al descanse pero de que el peruano haya ganado no eso nunca se ha visto así que recalco para alegría de todos y porque le caería pero excelente lo digo de nuevo le doy la victoria a Percy y a Doctor Veneno y bueno gente eso sería todo no olviden seguirme en mis redes Facebook Youtube Instagram Twitter en Tik Tok y nos vemos en el siguiente video adiós